Nos agarramos sin fragancia, amigos, de respuesta deportiva. Es una plática así casual, acérquese, señor. A ver, el turismo de Jardín, una hermosa entrada ya nos induce a venir a Jadis. ¿Cuál es su nombre? Sí, a Jadis. ¿Cuál es su puesto? La directora de la Jadis. ¿Tan guapa? ¿A poco las guapas pueden ir a estar mal? Oye, ¿verdad? La guapura no es mi vida. A ver, estamos con el director, bueno, son parientes de alguna forma, el director de Humboldt Zapopan. El evento más importante en la historia de Jadis con el Jardín y le voy a decir por qué. Hay bastos para decirlo. De entrada, Sara Errán, que fue especialista de Ronald Garros, ya dijo hoy, en la primera. Una mujer que ha ganado 13 millones de dólares. Es una mujer que también le quiere igual que ofrece. ¿Qué le parece esto que está detonando en Jalisco? Porque además los demás torneos se fortalecen, ¿no? O sea, como que es un destino turístico natural, hablando fuerte ahí. Es importantísimo. Yo creo que el trabajo se ve reflejado en este tipo de evento, tanto en el sector privado como en el sector político. Para decirlo como autoridad es muy importante que este clase de evento vuelvengan al Estado. Que la Secretaría de Turismo entendió lo que viene. Gustavo, hablando fuerte que ya ellos supe que están haciendo una sinergia muy importante. A sabiendas que en tres años en un momento, ya que tú activas todo esto, va a ser incalculable un beneficio para el Estado. Sí, bueno, hemos recibido el apoyo absoluto de la dependencia de turismo del director general, que estamos trabajando públicamente. Con otras dependencias del Estado. Yo creo que estamos unidos a Copa, en el final de la rara. Y el Estado en un evento tan importante, con tanta trayectoria a nivel mundial. Y que pidió la invitación, ¿eh? Sí, así es. O sea, ya lo pidió. Nos habló para que le vuelca el car y bueno, es un gusto poder otorgarle una oportunidad de traño. Oye, en serio, ¿no estuvo en el DF? Yo creo que estuvo en el DF, ¿no? Sí, o será otro. Pero, bueno, ya, ya, es que ya como que me norteaste el nombre, pero él también hizo un trabajo nacional en el centro de México. El segundo como diputado. Ah, ya, con razón. ¡Levanten la mano! Bueno, este, ¿y cómo va siendo esto? ¿Bien? ¿Te gusta? Sí, muchísimo. Y para nosotros, es muy importante que hayas tenis. ¿Juegas tenis? Bien, no. Pues ya, no es que es tarde. No. No es que es tarde. No es que es tarde. No, toda mi admiración para las personas que eligen un deporte así, en mí, en lo personal, yo no encuentro nada. Bueno, pero te voy a decir cosas que debes de saber ya que estás aquí. El deporte que le genera más drama a México, después de la Fórmula 1, fue el tenis. Entonces, lo que va a pasar en Jalisco cuando se consolida este proyecto, que yo le doy tres años, o sea, todos los que apuesten ahorita, van a ver reflejado en su esfuerzo en tres años. Es una semilla que va a salir, sin embargo, y es un éxito y ya está sonando en el mundo entero. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Te felicito. No se puede. No se puede. ¿Eres de los altos? No se puede. No se puede. No se puede. Me voy a tapar así. Que tengas un buen día. Igualmente. Un placer. Y felicidad. Que el martelto se empieza y se ha que taparse en los ojos. Por así, la nieve ¿no? De limón. De limón. Padre.